Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo HTE Hoy vamos a darle al how to equip de este nuevo Monspeed Antes de empezar, muchísimas gracias a Calero por prestarme su cuenta, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias De no ser por él, este vídeo no sería posible Y obviamente también muchas gracias a todas las personas que han compartido mi tweet pidiendo si alguien me podía dejar su cuenta con Monspeed ¿Por qué no? Por desgracia, no lo he sacado, al menos de momento ya veremos qué ocurre Mi intención sería no tirar a este banner El Monspeed verde es una máquina, de verdad, el Monspeed verde me gusta un montón Es una carta que cuando he empezado a ver qué es lo que hacía para hacer su análisis y su HTE me he enamorado, me gusta muchísimo Pero el Monspeed rojo que es la carta que no es de Coinshop, pues no es tan interesante De igual manera es una muy buena carta y obviamente me gustaría tenerlo, ya sabéis, mis cosas del coleccionismo Pero no quiero tirarle o voy a intentar no tirarle porque el bueno es de Coinshop y lo podemos conseguir Al igual que, bueno, el resto de banners que dije que no iba a tirar, que eran de Coinshop y seguí tirando igualmente Pero bueno, dejando eso a un lado, que ya sabéis que soy bastante tonto por el tema de estamparme en cada banner Vamos a hacer el HTE, vamos a hacer el análisis de este Monspeed que me ha gustado muchísimo Y que Calero ha tenido la suerte de sacar Así que Monspeed actualmente está a nivel 1, así que no vamos a hacer mucho caso a las estadísticas Tampoco le suelo hacer mucho caso normalmente Atributo PS, vitality verde, como lo queréis llamar, de la raza de los demonios Un nuevo mandamiento que tenemos en el juego que va a dar mucho, mucho juego Primera habilidad, tenemos por aquí bola de llamas, inflige un daño equivalente en el punto débil Al 110% del ataque sobre un enemigo, recordad que el punto débil hace que tengamos 3 por tu ataque contra enemigos con desventajas Luego, en el carta plata tendríamos exactamente lo mismo, pero con un porcentaje de 165 Y por último, en la carta de oro tendríamos un porcentaje de 275 Que es un porcentaje bastante, bastante alto Pasamos directamente con la segunda carta, que me ha gustado un montón Fuego negro, inflige un daño equivalente al 220% del ataque sobre un enemigo Y aquí es donde viene lo interesante Carta plata, inflige un daño equivalente al 220% Y además también quitaría un orbe de movimiento definitivo Y eliminaría una carta aleatoriamente de ese objetivo al que estamos golpeando Es decir, si estamos golpeando a un escanor Le quitaríamos un orbe de movimiento definitivo Y aparte, una carta que tenga el rival en la mano de dicho escanor Ya sea el hachazo, ya sea la bola de fuego, en el caso de que sea el verde Ya sea el pilar o la ola de fuego, en el caso de que fuese el rojo Muy interesante y por último en oro haríamos más daño 360% Y quitaríamos dos orbes de movimiento definitivo Y además eliminaríamos dos habilidades del personaje al que estemos golpeando Me gusta muchísimo También tener en cuenta que son habilidades normales No cuenta movimientos definitivos Es decir, no podríamos hacer que perdiese la carta de la ultimate Sería bastante interesante Pero por desgracia no funciona de esa manera Por otro lado, la ultimate fénix infernal Tengo muchas ganas de ver las habilidades de este personaje Que no las he visto aún Elimina las posturas de todos los enemigos E inflige daño equivalente al 280% del ataque Además de eso, va a aplicar dos efectos de llamas Durante cuatro turnos Recuerda que las llamas aumentan el daño infingido Que reciben, bueno, el daño recibido de los enemigos En un 10% por cada llama Es decir, tirando esta ultimate Aplicaríamos un 20% de daño aumentado Durante cuatro turnos Además de hacer ese daño Los upgrades aumentan el daño que van a hacer esta ultimate En un 28% cada uno de los upgrades Y aquí es donde viene lo más interesante de este personaje En la versión global No sé si lo han actualizado en la versión JP No sé si lo harán en algún momento Pero en versión JP Solo aumentaba el porcentaje de daño que hacía este monspeed Mientras que aquí en global Va a aumentar también la cantidad de inites que aplica Actualmente, como veis, en la habilidad de rango 1 Aplica dos ignites En la habilidad de rango 2 Aplicaría tres Y así sucesivamente un ignite por cada dupe Lo cual lo convierte en una carta muy potente En el caso de que la tengamos 6 de 6 De verdad, lo voy a subir 6 obligatoriamente Recordad que es de CoinShop Así que podremos comprar sus dupes Sí que es cierto que es un mandamiento Los dupes sin rebaja son de 10 monedas Los dupes con rebaja son de 7 Es bastante caro Pero es una de estas cartas que yo creo que van a ser muy divertidas de utilizar Y que tener 6 de 6 puede ser bastante chulo La única pega que tengo del personaje Es que sus habilidades no comban en exceso demasiado bien Yo creo que esta carta debería haber tenido una carta de desventaja Es decir, una carta que por defecto Aplicase ignites que no fuese la ultimate Ya fuese la segunda o la primera ¿Por qué? Porque la primera carta lo que hace la bola de llamas Es pegar en el punto débil Y el punto débil hace 3 por tu ataque 3 por de daño, perdón A los enemigos con desventajas ¿Qué es lo que pasa? Que este Monspeed en particular Solo aplica desventajas con la ultimate Con lo cual no se ve tan potenciada esa carta de punto débil Así que en el equipo de este Monspeed Vamos a tener que poner cartas que sean capaces de aplicar desventajas A ser posible ignites ¿Por qué? Porque su pasiva aumenta un 100% del daño infligido Del héroe, perdón Al atacar a enemigos en llamas Así que obviamente es muy importante Que nos guardemos las máximas cartas de daño posibles Para después de tirar la ultimate Tirarlas todas juntas Porque así haremos muchísimo más daño Gracias a su pasiva Muy interesante de verdad esta pasiva Me gusta un montón Y de nuevo tengo muchas ganas de jugar este Monspeed Y me da mucha rabia Que de momento, de momento Ya veremos No me haya salido Recordad, insisto Voy a hacer ejercicio de conciencia Es de Coinshop No sigas tirando Es de Coinshop Por favor, no sigas tirando En fin, nos vamos con el mandamiento De la reticencia Nuevo mandamiento dentro del juego Ambos Monspeed obviamente lo tienen Evita que los medidores de movimiento definitivo Se rellenen mediante el uso de habilidades en JCJ Es decir Tirando cartas No conseguimos Puntos de ultimate Esto es súper, súper curioso Me mola un montón Solo vamos a poder conseguir Ordes de ultimate Siempre y cuando Monspeed esté en el campo Moviendo las cartas Es decir, juntándolas O simplemente moviéndolas Y me parece Súper curioso Me parece súper interesante Porque esto puede hacer Que las partidas se vayan muchísimo A salate game Porque solo podemos tirar las habilidades Pero no podremos conseguir las ultimates Si las estamos tirando de forma ofensiva Lo cual me gusta mucho De verdad Me gusta muchísimo No esperaba que esta carta Me gustase muchísimo Quizá en la práctica No sea tan interesante Pero en lo que es la teoría Todo lo que hace este personaje Me flipa Así que, sin más Vamos a ver las habilidades Luego veremos las skins Y por último Hablaremos del HT De cómo equipar a este personaje Aunque creo que está bastante claro Dado que este personaje Está muy centrado En sus facetas ofensivas ¿Vale gente? Así que vamos a poner Que se vean las habilidades Vamos a tirarlas primero En bronce Que es algo que no suelo hacer Es que no sé Monspeed es una carta O un personaje súper espectacular Y me da mucha rabia No haberlo podido conseguir Lástima, lástima, lástima Pero bueno Vamos a ver cuánto daño Hacemos con la carta de oro Y la animación Muy chulo Vamos a ver el fuego negro Que esto quitaría Dos oros de movimiento definitivo Recordadlo Y quitaría las cartas del rival Y por último La ultimate Que confío bastante En esta ultimate Vamos allá No tiene ultimate conjunta Cosa que me decepciona ¿Tiene ultimate conjunta Con Derieri? No lo sé No lo sé Porque obviamente Derieri no está dentro del juego Y no sé si tiene ultimate conjunta Con Derieri una vez entre Pero bueno Muy chulo Ya veis que hemos aplicado Esos dos signitos En el caso de que la ultimate Estudiese más leveada Pues pegaríamos muchísimo más Y ahora con esta carta Haríamos más daño Gracias al punto débil Muy interesante De verdad Esta carta muy pero que muy chula La dejamos por aquí Y vamos a ver sus skins Vamos a echar un ojo A las skins de este personaje Ya sabéis que me gusta hacerlo Actualmente la skin Que estabais viendo Era la skin de SSR No ha hecho el awaken A un calero A el limit drake Bueno Si el awaken Al fin acabo De este personaje calero Al SSR Esta sería la skin SSR del rojo Esta sería la skin UR De este personaje Del verde Y esta sería la skin UR del rojo Y por otro lado Vamos a ver también Las skins Que serían de la tienda De tesoros sagrados Que ya sabéis que tienen Su peculiaridad En que están Conjuntadas Aquí tendríamos Las skins UR Está bastante chula Personalmente no es la que más me gusta Porque la que más me gusta Es esta de aquí Me mola un montón Me encantan esos guantes Me encanta el traje Y me encanta el pelo Que de hecho el pelo Es súper curioso Porque lo han llamado Peinado de machote Y me hace mucha gracia Por último tendríamos por aquí La otra Que es simplemente un Monspeed Por así decir Rey No me gusta tanto Me gusta muchísimo más La segunda skin Que sería la de SSR Que se compra por 60 gemas Aunque obviamente Esta es mejor Porque es UR Y ya está bien Así que por nada gente Vamos a darle caña Al HT como tal Y es como equipar a este personaje Y creo que os hacéis una idea De como equiparlo Ataque y defensa Ya estaría En cuanto a subestats Ataque el máximo posible Aquí no es el mejor de los ejemplos Pero bueno Insisto Ataque al máximo posible En cuanto a defensa Ya sabéis que es muy situacional Pero defensa y resistencia Siempre es mejor Defensa en el caso De que queramos subir muchísimo CC Pero bueno Siempre defensa y resistencia crítica Nos pueden venir bien Y por último En las estadísticas de vida En las subestats de vida Tendríamos que poner El máximo La máxima vida posible Así que muy pero que muy interesante Así que hasta aquí El HT de este Monspeed De verdad Una carta que me flipa A la que obviamente No recomiendo tirar Porque es una carta Que es de CoinShop La podremos conseguir Dentro de posiblemente A ver cuando se va el banner La podremos conseguir Dentro de como mínimo Como máximo Un mes Como máximo un mes El banner se va El día 25 O sea que es Dos semanas de banner Luego tendríamos Dos semanas En la cual Simplemente no estará Este personaje en la CoinShop Y muy posiblemente El día 8 Aparezca este Monspeed En la CoinShop No es una carta Que necesitemos de momento Así que yo creo que Podemos esperar sin él No hace falta invertir Muchas gemas Y más teniendo en cuenta Que la semana que viene Debería llegar De Dieri Así que nada más gente Espero que os haya gustado Este vídeo de nuevo Muchísimas gracias a Calero Por prestarme su cuenta De verdad Muchas, muchas, muchísimas gracias Tanto a él Como a todas las personas Que me han contactado Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis que podéis Apayarlo con un pedazo de like Compartiendolo con vuestros amigos Y suscribiéndose al canal Que no cuesta absolutamente nada Y me hacéis muy, pero que muy feliz Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!